La Luz La Luz de la tarde venía de ti Cuidabas las flores y al viejo jardín Yo andaba despacio simulando no mirar Y tú me llamabas y me dabas de tu pan Soy pobre del mundo Mentigo de Dios Manchado de amores Ladrón de calor Y vivo en tu puerta Por robarte un solo mirar Soy pobre del mundo Un mentigo de amor Y vivo en tu puerta Para verte tan solo pasar Yo me río del mundo Y por ti Yo podría